Estas son las garras de león. La 4T fundamenta su actuar en la indicación del presidente López Obrador. No robar, no mentir, no traicionar. Sin embargo, parece ser que hacen exactamente lo contrario. Roban, mienten y traicionan. Igual que todos, todos los gobiernos paridos de cualquier partido político. Ejemplos hay demasiados, pero llama la atención el descaro y cinismo de la Comisión Federal. Que según ellos, para honrar el trabajo y esfuerzo de sus trabajadores que restablecieron el servicio eléctrico después de los apagones, publicaron un post en redes sociales donde se les llamó héroes. A través de un texto que enfatiza el heroísmo de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y con el uso de imágenes conmovedoras de empleados laborando en condiciones de helada, quisieron homenajear a su gente con fotos piratas, fotos plagiadas, tomadas de otros sitios y de otros años. En este post de reconocimiento, algún funcionarete de escritorio consideró que nadie se daría cuenta del plagio. Se robaron las imágenes. Onta pues eso de no robar. Le mintieron a todo el país. Onta eso de no mentir. Y traicionaron a su propia gente poniendo fotos de otro país, de empleados, de otras empresas gringas. Onta eso de no traicionar. El pretendido homenaje resultó una ofensa al personal de la CFE, pero después de borrar su post plagiado, resulta que los malos son los mexicanos que descubrieron la estafa porque no valoran el esfuerzo de sus empleados. La verdad es relativa, pero la neta es universal. Y la neta es que ya ni la gachin con tanta mentira, traición y simulación del gobierno, que tiro por viaje, le declara la guerra al pueblo, escupe mentiras en su cara. En otro escenario del circo patético, resulta que los panistas son igualitos que los morenos. Estos defendiendo al impresentable Félix Salgado Macedonio y aquellos defendiendo a otro impresentable, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Como ven, cada partido aplica la máxima de es un hijo de la chingada, pero es nuestro hijo de la chingada. Ahí está también el PRI con Edgar Castro Cerrillo como candidato a la presidencia municipal, de Guanajuato, recordado como un dolor de cabeza por su inacción, falta de compromiso, lentitud de la toma de decisiones, timorato en resumidas cuentas, el reciclaje de lo peorcito. Quienes continúan con sus reuniones de planilla son los panistas, pues a decirle de los observadores saben que solo unidos sacarán adelante el barco. Extrañamente podemos ver en estas imágenes la presencia de tres síndicos, cuando no más hay cabida para dos. ¿Será que el joven Vega ya le ganó la partida al pupilo de Juan Carlos Romero Hicks? Platican que en la reunión departieron los alimentos, alegatos y hasta dos o tres patadas bajo la mesa. Y hacen bien, porque en las lides políticas cuevanenses se vuelve a dejar sentir el espíritu del Tucón, todos unidos contra Navarro. Pues el que se siente ya candidato de Morena y ungido por Ricardo Sheffield, ha negociado que el aristócrata Carmen Busteyn repita en la primera posición como regidora de Morena. Lo novedoso sería la inclusión de la perredista, luego panista y ahora morenista, la famosa Nena Castro, quien estaría participando en la planilla de Morena. Esto si efectivamente el ungido resultase ser quien va por tercera vez como candidato a la presidencia municipal. ¡Líen sus gallos! ¡Hay pelea! Cierren las puertas señores, porque esto se pone buenísimo, ya que todos los malquerientes del hijo desobediente creen que juntos y revueltos le podrán partir su mandarina en gajos. Pues la nueva artífice de esta jugarreta política resulta ser nada más ni nada menos que una paloma de tempestades que busca cobijo en alguno de esos tuconeros. Pues se sabe que ya quedó aceptada como primera regidora en la fórmula de Movimiento Ciudadano con el exgendarme Cristian Ortiz, que a todo mundo le cuenta sus cuitas y amargamente se lamenta diciendo ¡Pues me la impusieron! El que sigue poniendo de cabeza al ayuntamiento es el regidor Oscar Aguayo, que en esta última sesión se llevó los aplausos del respetable al proponer el apoyo a una ciudadana guanajuatense para que le pagaran los daños ocasionados en el municipio, por los cuales debía dar la cara la presente administración, que estuvo determinada a dejar a esta ciudadana con la mano estirada. La propuesta de Oscar Aguayo fue cortar una flor del jardín de cada edil de a 500 pesos. Sin duda, este regidor sigue anotándose votos a su favor. La que ya no siente lo duro, sino lo tupido, es la directora de salud del municipio, Minet Rodríguez. Pues una dama cercanísima a Samuel Ugalde, sintiéndose en su amparo y protección, se dedica a tirarle golpes bajos, un día sí y otro también. Todo porque la doctora Minet pidió que entregara ese pajarote que tiene al seca. Y pues la cosa sigue, quedando en la cancha de Ugalde, poner en orden a su protegida.